Somos agradecidos nosotros, mientras continuamos la palabra de Dios, queremos mencionar que la ofrenda misionera es para ayudar a nuestra hermana Nira Mazzoni con el pasarle a su esposo, así que queremos darle una ofrenda de amor, así que todo lo que des a eso se ha designado a ayudarle a ella hoy en Texas. Hoy estuve contento de reunirme con ellos en un servicio memorial por las redes, el pastor Albert allí es un muy buen hermano en el Señor, y para ver la iglesia allí y el amor que tienen para Dennis y Nira, somos agradecidos por esas cosas. Queremos continuar orando por ellas, continuar orando por sus hijas Cindy y Kimberly y por sus nietos Frank y Jess y Anthony también, durante este tiempo que Dios los bendiga a cada uno de ellos, especialmente Dennis y Nira entran unidos, que Dios les dé consuelo a ellas y la lleve a través de este momento de pérdida y de dolor momento por momento. La Biblia dice que tenemos gran esperanza, el apóstol Pablo dijo que estar ausente de este cuerpo, estar presente con el Señor y hace unas semanas atrás vimos en Filipenses cuando Pablo escribió, es mucho mejor estar con Cristo, así que no hay duda, Dennis está pasando un mejor día que nosotros hoy, está en la presencia del Señor y aún en este lugar de eternidad, la tristeza de la separación que se lleva a cabo es algo real. Así que queremos estar orando por ella y levantándola al Señor, somos tan agradecidos por la fidelidad de Dios y sabemos que Él será fiel a ella durante este proceso y a través de esta gran dificultad. Vamos a mirar al Señor en oración, Padre te damos gracias por tu fidelidad, somos agradecidos por el servicio que se llevó a cabo hoy en Calvary Chapel, Waco, Texas. Gracias, gracias por el pastor Robert y Randy, aquellos que ayudaron Tony haciendo una cena, somos agradecidos por ello. Las personas que los aman allí, oramos por Nira, por gran consuelo para ella, sanación y fortaleza por estos momentos de dolor, de tristeza. Que tú le levantes, Señor, que estés con ella, que seas ayuda presente en momentos de dolor, bendice a nuestra hermana, te pedimos. A los hijos, a sus hijos, a sus nietos, somos agradecidos por su fidelidad de nosotros, Señor. Te pedimos que estés con nosotros hoy y nos lleven tu Espíritu Santo y que seamos fiel a ti. Somos tan agradecidos por la puerta abierta, sellada, abierta por tu sangre preciosa, que no tenemos que estar lejos, sino que podemos estar cerca de ti, buscar más cercanía contigo, como así nos dijiste. Así que queremos correr hacia ti hoy, queremos caminar contigo y estar juntos a ti, Señor. Tener amistad contigo, como Abraham fue amigo del Señor, queremos conocerte personalmente e íntimamente y que esa sea la prioridad en nuestras vidas. Número uno, sobre todo, las cosas, esa comunión que tenemos contigo, eso que deseó David, estar en tu presencia, de ver la belleza tuya, Señor, de estar en tu templo. Señor, que eso seríamos nosotros, que seamos tu pueblo, escuchándote, escuchando tu voz, en el momento en el que vivimos, en este tiempo que nos has puesto en medio de toda esta oscuridad que está sucediendo alrededor de nosotros. Que podamos presionar hacia Cristo, que podamos aguantar de ti, Señor, que nada de estas cosas nos haga daño de ninguna forma, ni nos lleve atrás o a estar débiles o complacientes o sin motivación. Que sino que corramos la carrera, Señor, con intensidad y deseo y propósito para ti sobre todas las cosas, para que tu voluntad se haga, para que tu reino venga y comenzar ese trabajo dentro de nuestros corazones. Te necesitamos hoy. Somos personas de necesidad, Señor, te pedimos que crezcamos y nuestra dependencia de Cristo sobre todo. Bendice a nuestra hermana, te pedimos. Bendice todas sus necesidades y todo lo que ella tiene que enfrentar y pasar naturalmente, físicamente, espiritualmente, materialmente, de todas formas, Señor, que tú la bendigas. Te pedimos por el pastor Steve y Juliana, mientras están cambiando de localización en el sur de Carolina, una parte de nosotros está triste de que se han ido, pero conocemos que en tu propósito y en tu voluntad, que tú los bendigarás, tú los bendecirás, los llevarás hacia adelante a donde los has llamado, Señor, y donde los has puesto. Pedimos bendición sobre sus hijas, Katie y Rachel, del matrimonio de Rachel, que tú bendigas su matrimonio, Señor. Levantamos esa familia a ti, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Steve. Gracias por la bendición que ha sido para nosotros a través de los años y te pedimos ahora que lo bendigas mientras vas, Señor, y estés con él. Gracias, Señor, por el poder de la oración. Te pedimos por los que estén escuchando o están en necesidad, Señor, que estés con ellos donde están, que los levantes, Señor, y los bendigas y los toques, que tengas tu mano sobre ellos. Te pedimos y te oramos que tú te muevas a través de tu palabra, Señor, y que tu palabra nos hable a nuestros corazones y nos ayude a tener oídos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice. Gracias por la palabra de Dios. Gracias por el poder del Espíritu Santo que lo hace vivo. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros hoy en tu palabra y bendigas este momento, que a través de él podamos recibir de ti espíritu y vida. Bendice a tu pueblo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Filipenses. La semana pasada pausamos y estuvimos un poquito lento en eso para el Día de los Padres. Vimos Filipenses en el versículo 1, llevándolo hacia los padres, dirigiendo hacia los padres. Le llevamos a Colosenses también y de todo lo que el Señor nos ha dado y los retos y la edificación a los padres para administrarle a ellos en el Día de Padres. Así que estaremos hoy en el capítulo 2 de Filipenses. Miramos los versos del 2 al 11, mientras miramos esta sección de las Escrituras. Probablemente pasaremos por uno rápidamente cuando es el principio del capítulo. El título del mensaje de hoy es ¿Por qué debemos perder? ¿Por qué debemos perder? Es una pregunta bien importante y yo creo que esta pregunta tiene que ser preguntada individualmente y personalmente. No es nada que yo pueda mirar a alguien a los ojos y tratar de ponerlos entre la espada y la pared o retarlos a ellos. O tratar de guiarlos hacia victoria en Cristo. Es algo que sucede entre nosotros y el Señor. Sucede entre nosotros individualmente y personalmente. Necesita algo necesario que tiene que suceder. ¿Por qué digo que tiene que suceder? Porque estamos viviendo en un momento que en nuestra cultura y en Estados Unidos donde estamos, que nosotros como nación estamos siendo perdidos, no estamos siendo destruidos. Como nación estamos repitiendo historias que se están llevando a cabo una y otra vez a través de diferentes naciones y culturas que han existido en la historia. Estamos pasando por ese camino. Estamos rápidamente declinándonos. Lo que sucede en muchas iglesias es que queremos a veces culpar a otra persona fuera de la iglesia. No queremos la culpa. Es culpa de ellos. Ellos están haciendo esto oscuro, haciendo estas cosas maliciosas y tenemos culpa a la otra. Y entonces ves a personas en la iglesia que están perdiendo la cabeza. Cristianos que supuestamente son cristianos sobre políticas y quieren perder la cabeza sobre la política. Como si la Casa Blanca nos fuera a salvar. Y entre nosotros estamos perdiéndonos lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Estamos perdiendo lo que dijo Jesús cuando él dijo mi reino no es de este mundo. Si de alguna forma nosotros pensamos que este es nuestro reino aquí y estamos luchando para mantener un estilo de vida aquí. No conocemos al Señor. No lo conocemos. Estamos enfocados en cosas naturales. Cuando él nos dice busca primero el reino. Estamos enfocados aquí cuando él dice ustedes son extranjeros pasando por esta vida. Mantengan su corazón y sus tesoros en el cielo. No aquí. Así que honestamente cuando queremos buscar culpa en el revolucionario que nos encontramos aquí en los Estados Unidos. La culpa cae sobre nosotros. Personas que dicen que son cristianos. Es bien fácil decir. Es fácil decir lo que sea. Personas que se dicen ser cristianos. Que dicen la palabra de Cristo. La culpa cae sobre nosotros. Porque otra y otra vez. La Biblia le habla a su pueblo. Los corrige. A veces los reprende. Le dicen que están perdiendo la meta. Están haciendo su propia cosa. Y estoy tocando en la puerta y tratando de comunicar contigo. Pero tú no me dejas ni entrar. Imagínense en eso. Mi hermano Dennis una vez dijo. Sobre unas caricaturas que vio. Y entonces en las caricaturas. Él decía que había un corazón de una persona que quería salir. Y darle comida a las personas. Familias de necesidad. Pero él me trajo una caricatura. Y tenía una persona que no tenía hogar. Frente a la iglesia. La persona estaba siendo no respondida. O negada. Y Jesús se le sentó al lado. A la persona que era sin hogar. Y le dice. ¿Qué está sucediendo? Y el que era sin hogar. Señaló hacia la iglesia. Y dijo. Ellos no me dejan entrar. Y Jesús dijo. No dejes que eso te moleste mucho. Porque ellos no me dejan entrar tampoco a mí. Y Dennis. Se disfrutó eso. Se gozó eso. Porque. Y le pareció interesante. Porque él dice. Mira. Hay muchas cosas que la iglesia hace. Que no tienen nada que ver con Jesús. Y esto no es algo nuevo. Esto lo puedes encontrar en la historia. Díaz Murray. Cuando primero se convirtió a la iglesia. Él tenía un ministerio en Chicago. En el barrio. Malo. Y él quería alcanzar a estos muchachos. Porque él venía de la calle. Pero se había convertido en cristiano. Y entonces se trajo. Dijo 15 muchachos. Él fue a entrar a la iglesia. Y los pastores y los ujieres lo detuvieron. Dieron. No. Esos muchachos son de la calle. No los traigas aquí. Y los sacaron de allí. Esto es. Porque nosotros. A veces no sabemos lo que es la iglesia. Y nos vamos a diferentes lugares. La iglesia es el pueblo de Dios. No es un edificio. La iglesia no es un edificio. Se supone que no estemos confundidos. Y perdiendo la cabeza sobre. Un negocio. La persona en la iglesia. No puedes entrar al edificio. No puedes venir a adorar. Y estamos perdiendo. La oportunidad. Hay sobre 80 billones de dólares. En edificios de la iglesia. En Estados Unidos. A un Dios que dice. Yo no vivo en edificios. Hechos a mano. Ni de piedra. Y hemos. Gastado 80 billones de dólares. Cuando en este momento. Hay. 500 mil. Niños. Que están muriendo. De hambre. Y. Mi pregunta a ustedes. Jesús está complacido. Que tenemos edificios. Tan bonitos. Necesitamos tener la iglesia. Necesitamos tener servicio. Creemos que eso es. Y hay más. Y hay más de un millón de niños. Que se están muriendo de hambre. Así que cuando miramos estas cosas. Nos fijamos. Que hay cosas sucediendo. Alrededor de nosotros. Y no queremos tener eso lejos. Queremos traerlo aquí. A nuestras propias vidas. Como individuos. Como estoy haciendo yo. Como estás haciendo tú. Como está tu relación con el Señor. En tu corazón. En tu vida. Porque Jesucristo vino a este mundo. Para que tuvieras victoria. Él vino para que. Poderas ganar. Y todo está hablando. Espiritualmente. Del gran llamado que tenemos. De mantenernos por Cristo. De mantenernos en contra de la maldad. Y de la oscuridad. Personas que están siendo destruidas. Por pecado. Traerlos al reino. Y representar a Cristo. De una forma que lo glorifique a él. Y vamos a mirar eso en la escritura hoy. Vamos a ver que Jesús. En el último versículo. Jesús siendo glorificando. Glorificando al Padre. Que fue a lo que él vino. Y veremos en el versículo 2. El primero que vamos a mirar. Como el apóstol Pablo. Hablándole a cristianos. Les está diciendo. Que esto es. Lo que realmente trae gozo. Como un padre espiritual. Y como un padre. Un líder espiritual. Lo que le trajo gozo. Lo que marcó. La iglesia temprana. De muchas formas. Y otra vez. Habían dificultades y problemas. Hay un amigo mío. Pastor Steve Carr. Que en los años. Ha hecho retiros matrimoniales. Y es un tremendo hermano. En Dios. Pero estuvieron con él. Y él estaba. Y él hizo un escrito. Sobre las iglesias. Calvary Chapel. En Arroyo Grande. Y el pastor Steve. Tiene toda esta información. Sobre matrimonios. Todas las situaciones. De los matrimonios. La familia. Criando hijos. Y todas esas cosas. Se llama. Covenantkeepers.org. Y puedes bajar todo eso de gratis. Tremenda enseñanza. Lo hemos usado mucho. En nuestro ministerio de pareja. Durante los años. Pero él hizo un escrito. Aparte de matrimonio. Que era del conflicto. En el libro de hechos. Y cuando. Lo que él encontró. Mientras. Estudió los 28 capítulos. Encontró que había. Mucho conflicto. En el libro de hechos. Pero lo que sucedió fue. Ellos estaban siendo. Guiando por el Espíritu Santo. Dependían del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Estaba obrando. Y sacando el conflicto. Y la dificultad. Adivinen que no hay cristianos perfectos. Alrededor de nosotros. Ninguno de nosotros somos. Así que habrán momentos. En que habrá conflicto. La pregunta es. Si vamos a estar mirando. Hacia el Espíritu Santo. Llevándole eso a Jesús. Dependiendo sobre él. O. Vamos a estar yendo a nuestra carne. A nuestro ser pecaminoso. Y traer eso. A la escena. Así que vamos a mirar un momento. El versículo 2. Comenzaremos aquí. Como Pablo. Hablando a la iglesia. Entonces. Háganme verdaderamente feliz. Pablo les está diciendo aquí. A la iglesia. De Filipense. Háganme feliz. Si ustedes hacen esto. Él les está diciendo. Me traerán gran felicidad. Gran gozo. Así que el apóstol Pablo. Encontró gozo. En ver. Personas que la había. Llevado hacia Cristo. Crecer en Cristo. Y estar bien espiritualmente. En convertirse en las personas. Que Dios quiere que ellos sean. Y en eso. Él tenía gran gozo. Así que la pregunta para cada uno de nosotros. Individualmente. Mientras. Miras tu propio corazón. Y te paras frente al Señor. Y eres honesto con. Cristo. Es aquello que trae a tu vida. Gran gozo. Y felicidad. Que hay aquello en tu vida. Que puedas decirle. Este es. Lo primordial. Que trae. Que te trae a ti. Gozo. Y te hace feliz. Y vivimos en un mundo. En una sociedad comercial. Donde hay. Mensajes constantes. A nosotros. Sobre que. Te hará feliz. O traer a gozo. Tienes que comprarle esto. Hacer esto. Experimentar esto. Perseguir esto. Y todo eso está sobre nosotros. Así que como creyentes. Y aquellos conectados con Cristo. Así que. Por eso es que nuestra relación con. Con él. Diariamente. Es tan vital. E importante. Que estemos conectados a él. Que es. En nuestras vidas. Que nos trae. Gozo. Cuando miramos a Pablo. Pablo nos está diciendo. Es la obra de Cristo. Es lo que hace el Señor. En las vidas. De las personas. Y en los corazones. De las personas. Personas que vienen de la oscuridad. Tremendos testimonios. El trabajo en sus corazones. Y en sus vidas. Y crecen espiritualmente. Y trae transformación. Y todas las cosas que él puede traer. Y trae. A través del evangelio de Jesucristo. Y la cruz de Cristo. Y el gozo que hay. En ver. Los. Estar bien. Verlos. Victoriosos. Igual que hay. Gran dolor. Cuando hay alguien que se va. Y. Se pierde. En la oscuridad. Yo venía de camino para acá. Con mi hija. Hablando. Que había un joven. En el ministerio. Y ocho años. Lleva en oscuridad. Y es muy triste. Para mí. Lloro por él a veces. Y me da llanto. Lloro. No sé cómo él se puede mantener lejos. Porque él ha experimentado tanto. Y pasó por tanto. Así que también está eso. En nuestra vida como cristianos. Veremos ambas. No siempre es éxito. Hay perfección. Y esas cosas. Pero. Hay gran gozo. Cuando vemos. En la vida de las personas. Que caminan con el Señor. Y lo siguen. Y lo aman. Y continúan. Hay tremendo gozo en eso. Gozo en ver a Cristo. Y el amor de él. Llevarse a cabo. Y ahí es donde. Tú y yo. Tenemos que estar conectados. Con Cristo. Para tener prioridades espirituales. La iglesia de la odisea. La número 7. En Apocalipsis. Capítulo 3. Del 14 al 22. Ellos tenían. Ellos habían perdido. La meta. Ellos estaban. Perdidos. Ellos decían. Somos ricos. Somos prósperos. No tenemos necesidad. Estaban juzgando su vida espiritual. Por su prosperidad material. Es impresionante. Que más de 2000 años luego. Tenemos esa ideología. En la iglesia. En las librerías cristianas. Que dice lo mismo. Que si eres materialmente rico. Entonces realmente. Eres una persona espiritual. En ninguna parte de la Biblia. Enseña eso. Eso no se puede sacar. De las escrituras. Ellos estaban perdidos. Los de la odisea. Estaban perdidos. Tenían riqueza. Amaban todas esas cosas. Es sorprendente. Porque Jesús. Dividió esto. Bien claramente. No me puedes amar a mí. Y amar al dinero. Eso no significa. Que un cristiano no puede ser rico. Significa que las riquezas no tienen al cristiano. Ellos tendrán riqueza. Pero no. Pero no los tiene a ellos. Ellos tienen a Cristo primero. Y las riquezas vienen luego. Si vienen. Pero son un segundo lugar. Si. Si no has podido ver a. R.G. Letourneau. Una persona que salió. De la escuela. En quinto grado. Una persona que vino a conocer a Cristo. Que Dios lo bendijo. Con. Tremendamente. Se convirtió en un inventor. Creó una maquinaria. Que podía. Construir. Caminos. En. En África. Y. Y esta persona se. Dedicó su vida a eso. Y el Señor lo bendijo. Bendijo a este hombre. Una persona que salió de la escuela. Al quinto grado. Y luego. Años después. Comenzó una universidad. Pero su amor a Cristo. Y su compromiso a un Cristo. Yo no estoy. Diciendo que así. Va a ser. Pero. D. Turner. Fue tan bendecido por Cristo. Que su. Estándar. De dar. Era. Yo voy a dar mi 90%. Y darlo. Y voy a vivir solamente del 10%. Porque Dios lo bendijo. Y fue tan exitoso. 10% era lo único que él necesitaba. Y 90% de lo que él generaba. Se lo daba. Lo donaba. A misioneros. A la cruz de Cristo. A misioneros del mundo. Mira eso. Y dice. Guau. Eso solamente el Señor lo puede hacer. Solamente conectado al Señor. Tú puedes estar en ese lugar. Y R.G. The Turner. Realmente estaba conectado al Señor. La iglesia de la Odisea no lo estaba. Así que ellos estaban preocupados por riqueza. Y decía. Tenemos prosperidad y riqueza. Solo no necesitamos nada. Y Jesús le dijo. Yo tengo otra opinión. Esto yo diciendo en mis propias palabras. Dice. Tú eres perdido. Desnudo. Y ciego. Y te voy a vomitar de mi boca. Estos fueron cristianos que en algún momento. Conocieron a Cristo. Caminaron con Cristo. Y terminaron completamente perdidos. Y ahí es donde el Señor. Apela. Y dice. Yo estoy tocando la puerta. Y no me dejas entrar. Y esto es único. Porque lo que hace Jesús. Es que. Apela a la persona. Como sabiendo que todo el grupo no va a reconocer. Pero él va a llamar al individuo. Porque él siempre está llamando a los individuos. Y él dice. Cualquiera que escuche mi voz. Y abre la puerta. Yo entraré. Y comeré con él. Cenaré con él. Y él conmigo. Y usamos eso en diferentes. Formas de evangelio. Para personas que no. Conocen a Cristo. Pero. Lo puedes aplicar. Pero realmente es para cristianos. Que han salido. Del camino de Dios. Y dice. ¿Dónde está el corazón de Dios contigo? Yo quiero cenar contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero que pases tiempo en mi presencia. En esa cultura. En esa cultura. La cena. Era dos o tres horas. Todas las noches. Era algo que uno hacía con amistades. Y familia. Compartiendo hasta los gérmenes. Compartiendo de todo. Y estabas en este lugar de comunión. Y el Señor le dice. Yo quiero eso contigo. Yo quiero comunión contigo. Tú y yo vivimos en Nueva York. Vivimos en un mundo bien ocupado. En una cultura muy ocupada. Podemos inventarnos las excusas que sean. Para no tener tiempo con Jesús. Pero si no tenemos Jesús para Dios. Para Jesús. Estamos perdidos. Porque estamos viviendo para nosotros. Nos llevará a ninguna parte. Y entonces estaremos perdidos en el mundo. Pero Dios quiere que tengamos victoria. Que no estemos perdidos. Como quiera que se deduzca eso. Tenemos que tener comunión con Jesús. Yo hace falchero. Mi padre espiritual me decía. Lo que tú consideres más importante. Siempre harás tiempo para hacerlo. Y eso es una buena medida para nosotros individualmente. Poner nuestro corazón en Cristo. Podemos buscar tiempo para todo. Pero lo más importante es el Señor. En nuestro camino con el Señor Jesús. Él nos está hablando hoy. Su palabra está corriendo. A ser llena. A llevarse a cabo. Él nos avisa. Obra durante el día. Que la noche se acerca. Y más nadie va a poder trabajar. Tenemos que estar encerrados con Cristo. En nuestra devoción. Individual. Personal. Sentarnos. En los pies de Cristo. Como hizo María. Recibiendo de Él. Porque Él nos hablará. Nos guiará. Y nos dirigirá. Nos fortalecerá. Su palabra será una fundación sólida en nuestras vidas. Y aunque vengan los tormentos. A dar a nuestras vidas. No caeremos. Porque estamos fundados en la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra. No solamente es conocimiento. Es obedecerlo. Y cómo vivirlo. Y en ese proceso. Somos transformados. Y mientras vivimos nuestra vida así. Estamos creciendo. Continuando así. Por el resto de nuestras vidas. Hasta el día que nos vayamos de esta vida. Yo creo que el rótulo más grande. Que nos podamos poner. Que nos podamos nombrar. El nombre más grande sería discípulo. Ser discípulo. Hay personas que les gusta ponerse títulos. Y cosas que nos levanten. Pero el mejor título que podemos tener. Es el que el Señor nos dio. Que somos discípulos. Que seamos discípulos de Jesucristo. La palabra discípulo. Significa ser estudiante. Aprendiz. O un pupilo. Todas esas cosas. Es un lugar de humildad. Es un título de humildad. Porque Jesús es nuestro maestro. Yo soy su discípulo. Yo soy el estudiante. Estoy sentado a sus pies. Y estoy aprendiendo y creciendo. Mantenerte en ese lugar. Es un lugar realmente de salvación. Pero yo digo. Empieza a usarme Dios. Con diferentes cosas. Y de momento eso me llega a mí. Y pienso en orgullo. Y empiezo a levantar yo mismo. Y te tienes que detener y decir. Mira todo lo que yo tengo vino de Cristo. Y si lo recibiste. ¿Por qué estás actuando como si fuera tuyo? Tenemos eso en la iglesia de seguro. Es mío. Yo haré todo el dinero sobre esto. Yo haré libros. Haré lo que sea. Esto es mío. Esto soy yo. Pero el Señor nos dice en su palabra. Pablo lo dice. Motivándonos. Que es todo Cristo. Es todo Él. Mantenernos en un lugar de dependencia. Como discípulos. Significa. Que todos los días que yo despierto. Me fijo que. Hoy es el día que me voy a sentar a los pies de Jesús. Hoy es el día que tengo que pasar tiempo. Con Él. En oración. Y en su palabra. Que tengo que aprender de Él. Y yo quiero. Yo quiero aprender. Él me va a enseñar. Hasta que respire el último respiro. En este mundo. Para ir meternida. Cuando el cristiano piensa que tiene todas las respuestas. Y todo eso. Está en un lugar muy peligroso. Y si quieren discutir sobre cosas ridículas. Y no están en ese lugar. De ser. Cambiado. En las manos de Cristo. Simplemente ser discípulos de Jesucristo. Sentarte a sus pies. Vamos otra vez a la escritura. Versículo 2. Versículo 2. Entonces. Háganme verdaderamente feliz. Pablo está haciendo claro lo que él desea. Dice. Feliz. Poniéndose de acuerdo. De todo corazón. Entre ustedes. Así que vemos aquí. Que él está buscando esto. Entre los cristianos. El. Ponerse de acuerdo. De todo corazón. Corazón. No. No. No significa que nadie tiene su diferente opinión. Hay personas que tienen diferentes teologías. Eso está bien. Pero si. Somos unidos en corazón. No nos vamos a dividir. Por cosas secundarias. Que no importan. Y gracias a Dios. Tenemos un grupo de hombres. Que los reconoce. Un hombre puede sentirse de esta forma. O de la otra. Y pueden tener diferencias. Entre. Doctrina secundaria. Y aún. Andar en amor. Y eso. Es la clave. Completamente diferente. De estar. Uno en contra del otro. Cuando los cristianos. Están en ese tipo de. De comportamientos. Es muy mal. Vamos a leerle. En este verso. Y después lo vamos a. Hacer por pieza. Número dos. De acuerdo. En todo corazón. Entre ustedes. Amándose unos a otros. Y trabajando juntos. El amor por Cristo. Tenemos un acuerdo. Estar unidos. Vemos eso. Con un mismo pensamiento. Y un mismo propósito. No sean egoístas. Ni traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir. Considerando a los demás. Como mejores que ustedes. Todo esto es el Espíritu Santo. Porque la forma en que tú y yo somos. Sin el Espíritu. Somos completamente diferentes. Somos egoístas. No somos humildes. Queremos pensar que somos mejores que otros. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cambiará todo eso. Y cuando eso sucede. Nos veremos completamente diferente de cómo se ve el mundo. Si está sucediendo en su vida. Si no. Es como la mayoría de la iglesia hoy día. Nos veremos como el mundo. Y hay muy poca diferencia entre ellos y nosotros. Y nos ven a nosotros. Y no ven ningún tipo de diferencia. Y dicen. ¿Para qué voy a molestarme? Porque son igual que nosotros. Así que la ética que está compartiendo Pablo. El entendimiento y la virtud. Que se supone que tenga en su vida. Es completamente y radicalmente diferente. Cuando tú y yo entendemos esto realmente. Seremos radicalmente diferentes. Del mundo oscuro en el que vivimos. Y eso será sin negar. Como vivimos en esto. A través del Espíritu Santo. Versículo 4. No se ocupen solo de sus propósitos. De sus propios intereses. Sino también procuren. Interesarse en los demás. No solamente busquen sus propios intereses. Sino los intereses de los demás. Cuando el Señor nos está mostrando esto. Es un principio importante. Nosotros naturalmente buscamos nuestros propios intereses. Yo y lo mío. Primero. Y Dios dice. No. Mira el interés de las otras personas. Esto sucedió de una forma pequeña. Pero para ellos fue una forma bien grande. Hace unos años atrás. Estábamos envueltos en Ucrania. En 1992. Y mientras pasaba el tiempo. Comenzamos en un. Comenzaron en una comunidad pequeña. En Bistanka. Íbamos a la iglesia. Nos acompañábamos. Y le íbamos a crecer la iglesia. Teníamos un pequeño compañerismo. A lo mejor de 50, 80 personas. Pero teníamos. Dábamos misiones. Teníamos una visión de dar misiones. Y ayudarlos. Y mantenernos con ellos. Y lo pudimos hacer. Y en ese momento. Su mundo ha cambiado mucho. Desde el 92 hasta ahora. Pero mientras su mundo cambiaba. Todo. Las finanzas se inflaron. Y todo esto ha cambiado. Pero en ese momento. El dinero. El dinero se puede usar para muchísimas cosas. Dimos un. Una ofrenda de 5 mil dólares. Después dimos 5 mil dólares. 10 mil dólares. Le dará suficiente. Para ellos poder. Compartir. Alimentos. Para 250 personas. Ya entonces. Habían hombres que tenían. Diferentes tipos de. De dones. Y de habilidades. Y hacían unas cosas impresionantes. Yo me era la fundación. Y parecía como de los pica piedras. Eran como. Piedras grandes. Ellos terminaron todo perfecto. E hicieron toda la labor. Pero me senté unos años luego. Con el pastor. Y él me estaba hablando. Y me decía. ¿Qué tipo de iglesia tienes tú? Y yo le dije. Nosotros no tenemos una iglesia. Yo le dije. Alquilamos un edificio. No tenemos una iglesia. No estamos en la posición de hacer eso ahora. Y. Y él estaba. Confundido. Y le dijo. ¿Cómo va a ser el que me ayudaste a mí? A nosotros. Construir una iglesia. Y no tienen una iglesia ustedes. Y yo le dije. No. Pero confiamos en el señor. De que él se va a encargar. Y obviamente. Por la cantidad de dinero. Que le dimos a ellos. Y lo soportamos a ellos. A lo mejor podíamos. Construir un garaje. Aquí en Nueva York. Pero para él. Significaba. Algo. Porque para él. Nos. Pusiste a nosotros. Antes de a ustedes. Nunca lo pensamos así. Solamente. Estábamos obedeciendo al señor. Y ahí es donde. Yo no puedo enfatizar. Suficiente. Cuánto es la dependencia. Del Espíritu Santo. Cuando yo primero. Saí al campo misionero. James Cuadr. Me llevó a Ucrania. Nunca había estado. En el campo misionero. No conocía. De eso. Me llevó. A un pueblo. En Westanko. En el 92. Este último junio. Creo que son. Diecinueve veces. Que he estado allí. Hemos visto al señor. Hacer cosas. Maravillosas allí. Es tremendo. Y lo que. Averigüe. Años después. Para. Expertos misioneros. Mucho de lo que hicimos. Como lo hicimos bien. Saben por qué. Lo hicimos bien. Porque. Simplemente. Oramos. Y dependemos. Del señor. Y miramos al Espíritu Santo. Y pedimos ayuda. Y sabiduría. Y dirección. Así que. Podemos llevar eso. Al campo misionero. Como lo hicimos. O lo podemos. Traerlo a nuestro hogar. A nuestro. Ser. A nuestra vida personal. Y luego. Al cuerpo de Cristo. Y luego. A la obra de Dios. Que él desea hacer. A través de nosotros. Donde estamos. Y por supuesto. Lo quiere hacer. Por todo el mundo. Porque la Biblia lo dice. Ve a todo el mundo. Jesús nos lo dijo. Así como compartimos. Hoy. En la reunión de caballeros. Miramos eso. Decimos. Es el Espíritu Santo. Que nos va a dirigir. Nos va a guiar. Nos va a fortalecer. Nos va a dar lo que necesitamos. Para hacer. Lo que nos ha llamado a hacer. El llamado. El llamado de Dios. Es. Él. Te llama. Y también. Te da el poder de serlo. Cualquier cosa que él te pida hacer. Con Cristo. Mientras caminas con él espiritualmente. Él te da la fortaleza. La efectividad. Los dones. Y sobre todo. El amor. Para hacer esa obra. Y caminar en ese ministerio. Y llenar. Y llenar el llamado. En tu vida. Y ahí es donde la confianza. Tenemos que estar completamente en él. La educación es buena. La educación. Pero como decía Joseph Aytelo. Y era una persona educada. No como yo. Él decía. Nunca dependas. Y confíes en. En grados académicos. Siempre confía en Jesús. Siempre confía en el Señor. Confía en el poder del Espíritu Santo. Así que como miramos eso. Estos versos aquí. Hay mucho aquí. El gozo de Pablo. Era en el cuerpo. Siendo llamado. A hacer todo lo que. Le habían pedido hacer. No se ocupen solo. De sus propios intereses. Sino también. Procuren interesarse. En los demás. Tengan la misma actitud. Que tuvo Cristo Jesús. Supongo que estemos caminando. En el poder del Espíritu Santo. Compartiendo el Evangelio. Con el mundo. Y mientras estemos haciendo eso. Influenciaremos. Influenciaremos. Al mundo. Vamos. Vamos a cambiar de filipenses. A Salmo. 133. Salmo 133. Un Salmo corto. Muy poderoso. Mucho aquí. Pero no vamos a entrar en talla aquí. Pero es todo sobre. Pablo quería que fueran de una solamente. Tener un acuerdo. De un amor. Estimar a los demás. Buscar los intereses de los demás. Él deseaba que estuvieran unidos. Ser unificados. Salmo 133 sobre eso. Quiero decir algo en un momento. Cuando Pablo. Saulo de Tarso. Lo tumbó. Cuando Jesús lo tumbó del caballo. De su camino. Le dijo a Saulo. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿Y a quién estaba persiguiendo? A los líderes cristianos. A los que seguían a Cristo. Estaba envuelto en la muerte de Steven. Jesús no le dijo. ¿Por qué estás arrestando cristiano? ¿Por qué le hiciste eso a Steven? Le dijo. ¿Por qué me estás siguiendo a mí? Jesús. Y se identifica completamente con el cuerpo de Cristo. Completamente con su pueblo. Tengo mi mano sobre ellos. El cuerpo de Cristo. Y tú y yo tenemos que entender esto. Y saber esto. Porque si nosotros como cristianos. Que decimos que somos cristianos. Y nos determinamos que vamos a atacar a alguien en el cuerpo de Cristo. Alguien me ofendió. Alguien me hizo daño. Alguien hizo algo que me hace algún tipo de daño. Yo decido. Que yo voy a comenzar a atacar a las personas. Y hablar con personas. Sobre otras personas. En el cuerpo de Cristo. Y voy a destruir. O voy a hablar en destruir la unidad de las personas. Y voy a ridiculizar a las personas. Burlarme de las personas. Todas estas cosas que cristianos lamentablemente hacen. Tengo que saber. Estoy atacando. El cuerpo. De Cristo. Con quien él se identifica completamente. Así que lo que estoy haciendo es atacando a Cristo. A Jesús. Puedes hacer lo que sea. Decir. Burlarte de las personas sobre Jesús. Pero estás atacando a Jesús. Y eso no te funcionará bien. Sin arrepentimiento. Y dolor. Sobre el pecado que has cometido. Es algo que usen en la iglesia. Y es una marca. Que causa. Que la vida. Y el poder. Salga del cuerpo de Cristo. Que está pasando hoy. Entiendan esto. Tú atacas. El cuerpo de Cristo. Estás atacando a Jesús. Y Jesús toma eso personalmente. No sean engañados. Dios no es burlado. El que siembra cosecha. Tú no quieres estar sembrando eso. En el cuerpo de Cristo. Atacando. Ridiculizando. O haciéndole daño a las personas. No funciona bien para ti. Pero el Señor. Llamándonos en unidad. Versículo 1. De Salmo 73. Cántico para los peregrinos. Que suben a Jerusalén. En el Salmo de David. Qué maravilloso. Y agradable. Es cuando los hermanos. Conviven en armonía. Así que esto está. Muy alto en la lista de él. Pues la armonía. Es tan preciosa. Como el aceite de la unción. Que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Que corrió por su barba. Hasta llegar al borde de su túnica. El primer propósito de Aarón. Fue ministrarle del Señor. Lo que sucedería después de eso. Es ministrar a las personas. Pero el ministerio al Señor. Quiere darnos fortaleza. Quiere ungirnos con el Espíritu Santo. Para que podamos primero. Ministrarle al Señor. Y esa es la prioridad de nuestra vida. Y más nada. Eso sería lo primordial. Lo número uno. Que Jesús le dijo a Marta. Él le dice. Marta estás preocupada por muchas cosas. Pero una cosa es necesaria. Y María escogió. Con su libro albedrío. Lo que nunca se le podrá quitar. Sentarnos en los pies de Jesús. Recibir su palabra. Y el ministerio del Señor primero. Pero David miles de años antes. Y dijo el mismo. La misma preocupación. Que podrá pasar todos los días de mi vida. Frente al Señor. Y estar en su templo. El ministerio del Señor. Ese es nuestro primer ministerio. Nuestro primer llamado. Y todo. Podrá o no podrá fluir a través de eso. Si hay negligencia en eso. El ministerio no nos llevará a ningún lugar. Entonces él menciona esto de Aarón. Dice aquí. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón. Que cae sobre las montañas de Sion. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo. El final del versículo 3. Dice. Y allí. Cuando dice y allí. Dice donde. Hay que ir atrás. Donde hay unidad. Donde está el Espíritu Santo. Donde Aarón es ungido. En ese lugar. Donde está Dios moviéndose. Y operando. Y su cuerpo es uno. Y hay unidad. Por ahí. Y allí. El Señor ha pronunciado su bendición. Aquí dice. Cuando hay unción entre nosotros. Unidad. Que Dios. Manda. Bendiciones. Y para mí esto es fenomenal. Pero es algo que se nos puede pasar. Quiero que entiendan esto bien. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición. ¿Cuál es la bendición? Vida. Y vida en abundancia. Tú y yo somos hijos de Dios. Somos el pueblo de Dios. Necesitamos eso. Necesitamos vida eterna. Y vida en abundancia. Dice cuando recibimos al Señor. Cuando tenemos. La salvación. Cuando tenemos el Espíritu Santo. Tenemos vida espiritual. Tenemos vida en abundancia. Nos da la aseguranza. De que vamos al cielo. De que tenemos. Al cielo. Tenemos vida eterna. No es algo que necesitamos. Pero lo que nos está diciendo aquí. Que cuando su pueblo. Está en el lugar. De unidad. De ahí. El Señor. Manda su bendición. Incluso la vida eterna. Salvación. Liberación. Y la transformación. Se llevará a cabo. Quienes se necesitan. La cultura. Oscura. Del día de hoy. Lo que es necesario. Salvación. Vida. Liberación. Transformación. Que fluya. A través del cuerpo de Cristo. Hacia el mundo. Como un río de agua viva. Que no se puede detener. En el Espíritu Santo. Dios nos ha prometido esto. En toda la palabra. En el viejo testamento. En el nuevo. Juan 7.37. De ti saldrá. Agua viva. Y en abundancia. Necesitamos estar en el lugar. Donde Él quiere que estemos. Para que pueda hacer. Para que Él pueda hacer. Lo que Él desea hacer. En nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas. Personas que puede ser. Que le estén molestando. O aquello que está. Haciendo daño. Como cristianos. O cualquier. Sentimiento. Que tenga. Sobre esto. Cada uno de ellos. Dios los ama a ellos. En su peor día. Dios los ama. Y el problema es que. Si no entendemos eso. Nos encontraremos. Como cristianos. Molestos. Y peleando. Con las personas. Y estamos fuera de la batalla. Porque Efesios 6. Nos dice. Donde es la batalla. Porque tú luchas. No contra carne. Ni sangre. Si estás luchando con personas. Estás en la batalla incorrecta. Por eso es que en cualquier momento. Si estamos en la palabra. Estamos orando. Estamos caminando con Cristo. Va a haber momento que nos molestemos. Que nos dé enojo. Pero sabremos. Rápidamente. Como cristianos. Si somos cristianos. Estamos caminando con él. Seremos. Sentiremos eso. Y vamos a oír a la persona. Y le vamos a decir. Perdóname. Dije algo. Que se supone que no dijera. Pero si nosotros. El tono de nuestra vida. Es que queremos pelear con las personas. Como cristianos. Estamos completamente perdiéndolo. Porque la batalla. Especio 6. Y muchos otros lugares. Es una lucha espiritual. Hay un enemigo. Que es como. León rugiente. Buscando a quien devorar. Él viene a robar. A destruir. Y a matar. Y Dios quiere vernos restaurados. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Y caminando con él. Comenzamos a tener su corazón. Cuando tenemos su corazón. El resultado es que traeremos. Vida y luz. Al mundo. Es Jesús. No somos nosotros. No podemos hacerlo sin él. Pero como estamos conectados con él. Estamos moviéndonos a través del Espíritu Santo. Y esto es lo que sucederá. Y esto es lo que nos ha llamado a hacer. Y si de alguna forma no vemos esto. Estamos perdiéndonos. Por eso es que uso la instrucción. En la última escena. ¿Dónde estaba Juan? El discípulo amado. Estaba su cabeza en el pecho de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús amó más a Juan que a los demás. No. Él nos ama a todos por igual. Él no tiene favoritos. Eso es muy buena noticia. Pero Juan determinó que él quería estar así de cerca de Jesús. Así que sabemos que físicamente si tenía su cabeza sobre el pecho de Jesús. Él literalmente puede escuchar el corazón latiendo de Jesús. Espiritualmente yo creo que tú y yo podemos estar tan cerca de Cristo como deseemos. Pero necesitamos tener esa motivación, ese deseo. Podemos ser como Juan en el pecho de Jesús. Y esto es lo que yo creo. Y lo creo con todo mi corazón. Creo que como tú y yo, como cristianos, hay tremendo poder aquí en la palabra de Dios. A través de su palabra, mientras el Espíritu Santo se mueve, podemos escuchar latido del corazón de Jesús, del Padre, del Espíritu Santo. Podemos saber exactamente lo que hay en el corazón de Dios. Podemos saber a través de la palabra lo que él desea hacer en ti y en mí, cambiándonos, preparándonos. Liberándonos, liberándonos más y más del pecado. Ayúdanos a vivir santos y vidas virtuosas y puras. Para que ahora, mientras estemos aquí, podamos reflejar a Cristo más y más. Como dijo Jesús, somos sal y luz en este mundo. Esto es lo que él desea hacer en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos entender cuán importante es la palabra de Dios. Cuando Jesús se enfrentó a Satanás en la tentación, la primera tentación fue el hombre no vive de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la palabra de la boca de Dios. Tú y yo no necesitamos, no tenemos comida, nos moriremos de hambre. Y hay personas muriéndose de hambre porque no tienen comida física. Pero Jesús dijo, más importante que tener comida física es ser alimentado espiritualmente. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando él está en medio de la batalla, él dice esto. Cuando está en medio de la tentación, él nos dice, mira, así es como se gana. Así es como se obtiene victoria. Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios. Cuando yo me convertí en cristiano, en 1977, estuve en universidad varias veces, varios años. Realmente no estuve mucho en universidad, estuve surfing, más que cualquier cosa. No leía mucho, leía lo que necesitaba para poder pasar. Nunca era una persona que me dedicaba a lectura. Cuando leí mi vida a Cristo, cuando tuve la Biblia de King James, la única Biblia que tuve en ese momento, me la regaló alguien y estaba leyéndolo. Y eran palabras difíciles de entender. Y decía, yo no voy a entender nada de esto. Era algo muy difícil. Pero luego, comenzó a hablarme. Comenzó a ministrarme. Recuerdo una vez, pasando un tiempo corto, en comunión con el Señor, antes de ir a trabajar en un restaurante que trabajaba. Decía, de cada pecado que comete un hombre es fuera de su cuerpo. Pero el que comete fornicación, se le hace parte de su cuerpo. Yo acabo de darle eso, venía de Florida. Había dejado mi vida vieja atrás. Y decía, esto no es una tentación. Y estaba como que molesto un poco. Un poco. Porque quería llevarme algo de la palabra para mi trabajo. Porque yo miraba la palabra como comida. Recuerdo ir al trabajo ese día y pensando, pues... He estado ahí pocos meses. Algo pasó ese día. Una de las meseras que yo conocía hace unos meses atrás. Solamente unos meses. Y no había ningún tipo de interés entre nosotros. Pero ese día ella vino bajo la influencia de droga. Venía de una fiesta. Y de repente, comenzó a fijarse en mí. Y comenzó a como coquetear conmigo. Y mientras todo esto sucedía, de repente, la palabra en la que medité en la mañana, vino rápido a donde mí. Te digo, si yo hubiera tenido... Coquete en los pies, hubiera salido por el techo de ese restaurante. Porque yo no podía creer que Dios sabía que eso iba a suceder. Y Dios me habló antes sobre eso. Y yo no estaba como en la tentación. No me sentí tentado realmente. Pero yo sabía que el Señor me había hablado. Y era impresionante que Él sabía lo que iba a pasar ya. Y luego de eso yo pude hablar con ella sobre la palabra de Dios. No se interpretó bien. Porque ella no lo estaba aceptando. Pero el hecho es que yo no podía esperar salir de ese restaurante y abrir mi Biblia nuevamente. Porque yo sabía que Dios me estaba hablando a mí a través de la palabra. Y eso es lo que necesitamos saber. El Espíritu Santo nos enseñará. Nos dará entendimiento y sabiduría. Comencé a fijarme que esto no tenía que ver con que yo fuera un genio. O tener un IQ alto. O ser entrenado académicamente. Lo cual tampoco lo era. Pero mientras yo meditaba en Él. De repente Él empezaba a hablarme. De repente comenzaba a tener vida la palabra. Y a ver las cosas que sucedían. Y mientras eso sucedía. Eso fue uno de los momentos más gozosos de mi vida con el Señor. Estar solo con Él. Y leía Salmo 1. Bendecido el hombre que no camina. Bendecido el hombre que no camina. Las hojas nunca se marchitan. Y prosperan en todo lo que hacen. Como la vida de Dennis. Ha tenido efectos eternos. Cuando yo leía eso. Yo estaba muy entusiasmado. Porque Dios estaba conmigo. Mientras yo leía la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Hay días que a veces. No estoy tan así motivado. Pero tengo muchísimos. Que fueron momentos. Muy. Especiales. Como pasé esta mañana. En el servicio memorial de Dennis. Que leí sobre Salmo 58. Verso 7. También hablé un poco del versículo 6. Pero ese capítulo. Cambió mi vida. Cuando tú y yo conocemos la palabra. El poder de la palabra de Dios. Y como Él quiere que esa palabra. Nos equipe. Y nos dirija. Y nos guíe. Y estamos sentados en ese lugar de humildad. La Biblia no es un libro. Que tenemos que memorizar. Y luego pelear con otras personas. Eso es ridículo. La Biblia dice que tenemos que caminar en amor. Uno con el otro. Y Jesús dijo que la identidad de ser mis discípulos. Es que ustedes se amen los unos a los otros. Cuando el que no es creyente venga en medio de ustedes. Verá el amor que ustedes tienen. Y serán llamados a eso. Y si no tenemos ese amor. Que adivinen que. Estamos sin poder. Estamos jugando a juegos. Estamos haciéndonos. Como artistas. De la iglesia. Pero si estamos conectados con el Señor. Sabiendo que las puertas están abiertas. Y puede uno entrar a la casa de Dios. Donde tú y yo podemos estar ahí. En el pecho de Jesús. En la palabra de Dios. Escuchando. Su latido. Señor. ¿Qué es lo que tú amas? Y voy a cerrar con esto. Y entonces la semana que viene. Volvemos aquí. Por la gracia de Dios. Pero para mí. En Génesis 50. Versículo 20. Y aquí yo estaba meditando. En la primera. Libro de la palabra. Y los hermanos vienen de José. Y José le dice. Ustedes quisieron esto para mal. Pero Dios tiene a propósito para todo esto. Y el resultado es. La salvación de muchas vidas. Yo meditaba en eso. El corazón de Cristo. Desde el principio. En el primer libro de la Biblia. Génesis usó a José para salvar a la nación de Egipto. Que estaba en oscuridad. Y salvó a su. A su familia. Y salvó a muchas vidas. Mientras yo meditaba en esto. Yo decía. El Señor ha cambiado. No está tratando de salvar muchas vidas hoy día. No le importa a los hombres. Hay ocho millones aquí. Y a él no le importa. Están perdidos en oscuridad. Él no tiene corazón para ellos. Sí lo tiene. La pregunta no es si Dios. Tiene el corazón para ellos. Sino que nosotros. Si nosotros. Nos importa estas cosas. No viene de conversaciones. Viene. De nuestro tiempo y comunión. A solas con el Señor. Abriendo nuestras puertas. Dejando que Jesús entre. Y nos hable. Y cuando comenzamos a hacer eso. Y hay unidad. Y hay amor entre uno y el otro. Y escuchando su voz. Seremos como un ejército. Marchando hacia adelante. En la oscuridad. Y las puertas del infierno. Jesús dijo. No podrán. Contra ti. Las puertas del infierno. Que están aguantando cautivamente. A todas estas personas. No serán destruidas. No estarán perdidas. El infierno tiene que dejarlos. Tienes que soltarlos. Y liberarlos. Porque estamos haciendo la obra de Dios. Que dijo Jesús. Vine a liberar al cautivo. Que nos dejó Jesús. La misma comisión a nosotros. Si miras. Lucas. 4. 18 y 19. Cuando Jesús. Se. Se paró. Y habló sobre Isaías. Y ves todo ese pasaje de la escritura. Lo que Jesús dijo que vino a hacer. Es exactamente lo que nos dejó a nosotros para hacer. Lo que él vino a hacer. Nosotros debemos hacer. Por eso cuando él le va a ascender. A. Al cielo. Le pasa el batón. A los discípulos. Le dice. Ahora ustedes son mis testigos. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta el fin del mundo. Ahora ustedes vayan. Ustedes caminan conmigo. Ahora ustedes brillan. A ustedes llevan mi amor. Tú demuestras a Cristo. Yo miro eso. Y digo. Nada de eso ha cambiado. Es el mismo llamado hoy. Hechos. El libro de Hechos es igual. La Biblia es igual. Jesús es el mismo. Del principio hasta el fin. Hebreos 13.8. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y para siempre. Jesús nunca cambia. Hay algo. Hay un ancla tremenda para nuestras almas. Para ti y para mí. Mientras consideramos eso. Es que necesitamos cambiar. Necesitamos ser cambiados. Y creciendo. Constantemente. Tenemos que ser los discípulos sentados a los pies de Cristo. Donde seamos los estudiantes. Y el pueblo. Quien desea que él desea que seamos. En este momento. En esta hora. Así como fue dos mil años atrás. La puerta está abierta. Hoy día. También. Que Dios nos ayude a escuchar su voz. Que nos ayude a tener comunión con él. Porque todo vendrá a través de él. Y de la comunión. Que estemos conectados con él. Donde somos llamados a ser quien es. Él. Y veremos su gloria. Lo veremos. Venir y tocar la vida de las personas. Lo veremos. Lo veremos. Resucitar al muerto. El muerto que está en pecado. Veremos la obra de Dios. En los corazones. Y en las vidas de las personas. Y esa es nuestra herencia. Dios quiere que ganemos. Que tengamos victoria. Y que caminemos en esa victoria. Padre. Te damos gracias. Señor. Por este tiempo. Este momento. Hoy. Somos tan agradecidos. Por el amor que tú tienes para nosotros. Y cada vez que nos quieras. Señalar. Y guiarnos. Hacia ese amor. A la cruz. Señor. Que podamos dejar nuestro cuerpo allí. Aquel que no conocía pecado. Se convirtió en pecado. Para nosotros poder ser justos. En los ojos de Dios. A través de Jesucristo. Ayúdanos. Señor. A estar conectados a ti. A caminar contigo. Ayúdanos en todas las cosas. Que tú quieres que seamos. Ayúdanos a ser a esas personas. Que tú deseas que seamos. En medio de la oscuridad. No hay nada. Señor. Que te detiene. De hacer lo que tú deseas. Y nosotros no queremos serle eso. Que ponga algún tipo de resistencia. Señor. Por desobediencia. Por no estar escuchando. Señor. De tu palabra. O estar en comportamientos. Que no son tuyos. Ayúdanos a escuchar tu voz. Y estar en ese lugar de comunión. A abrir esa puerta. Y a cenar contigo. En tu presencia. Ser alimentados por la palabra de Dios. Y el poder de Espíritu Santo. Moviéndose en las vidas de nosotros. Gracias Señor. Por todo lo que tenemos. Por esta gran herencia. Que recibimos. Que seamos como Cristo. Así como tú trabajas. A través de nosotros. Para llevar a cabo tus propósitos. Y tu voluntad. Que en la tierra como en el cielo. Que venga Señor. El cielo. Aquí a la tierra. Que haya un avivamiento espiritual. Que no hemos visto. En un tiempo. Que el derramamiento de este Espíritu Santo. Señor. Venga Señor. Y la cosecha Señor. Que se pueda recoger. Que nosotros seamos partícipes. No queremos. Fallar. No queremos. Perdernos de eso. Ayúdanos como individuos. Señor. A estar. Mirando a Jesús. Y conectados con Él. Que es el autor. Y el que termina nuestra fe. Gracias por la cruz Señor. Gracias por que diste todo. Para que tengamos vida. Bendice a tu pueblo hoy. Fortalécelo Señor. Y crécelo Señor. A través de la palabra. Y del poder de tu palabra. Nos ponga en tus manos. Te oramos. Y te pedimos todo. En el nombre de Jesús. Amén.